¿Qué tal amigos de EmprendedoresTV.pe? Tu canal por internet. El negocio de los suplementos nutricionales y los alimentos funcionales. Hoy día Alberto Morán, gerente general de NutriHealers, nos va a contar de qué se trata este hecho de mercado. Él ingresó, dicen, la gente lo empezó a buscar y le empezó a pedir lo que él en estos momentos estaba utilizando. ¿Qué tal Alberto? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Cuéntanos, por favor. ¿De profesión? Administrador de empresas. Administrador de empresas. ¿Y qué hago con esto? ¿Hace cuánto tiempo en este negocio ya? En el negocio 15 años. ¿15 años? 15 años, sí. ¿Cómo así? ¿Cómo lo descubro? Más o menos fácil. Hace unos 20 años tuve unas responsabilidades muy grandes en el trabajo y un estrés pues sensacional, ¿no? Pero no quería tomar estas pastillas pues que a uno lo atontan porque yo más bien tenía que estar alerta para poder resolver los problemas. No para dejar que pasen, ¿no? Nada que te haga dormir. Claro, porque entonces los problemas se acumulan y es peor. Así que comencé a buscar, no sé, una solución a este problema. Y casualmente encontré a una persona que venía de la meseta de Mumón, o la zona del lado Junín, entre Junín y Pascos. Y le comencé a hablar, comenzamos a conversar mil cosas entre ellas de esta necesidad que yo tenía. Y me dijo, bueno, pero ¿por qué no tomas maca? Maca, ¿qué es esto? No tenía menoría, era año 91, 92. Nadie sabía de eso en el Perú, salvo los que estaban ahí y algunos investigadores. La probé y bueno, es una cosa, realmente para mí es una cosa milagrosa. Porque me quitó el estrés casi instantáneamente, es una expresión exagerada, me redujo el estrés suficientemente para que pudiera yo tener una actividad efectiva, sin ese sudor frío, etcétera, esas cosas que eran. De manera tal que me enamoré y a los años comencé a esto comentarlo, apareció el correo electrónico, algunas personas me dijeron y dame, yo también tengo lo mismo, bueno, compraba y les enviaba. Y en eso me dijeron, oye, pero también me duele la piel, o mi esposa tiene artritis o lo que fuera. Entonces comencé a interesarme en ayudar. Y así, por ese interés solidario, comenzaron a hallar los negocios y entré en el tema. Interesante. Y ahora, porque esto se vende bajo diversas presentaciones, y no solamente es la maca, tienes una diversidad de productos. Ah, sí, ahora tenemos como 60 productos. ¿Los más, digamos, qué más demanda tienen en estos momentos o más conocidos? Los más conocidos, bueno, aparte de la maca, en diversas presentaciones, desde cápsulas, extractos, mezclas en polvos, etcétera, tenemos la graviola, internacionalmente conocida como la graviola, es la guanábana. Que es para el cáncer, ¿no? Sí, es una de sus actividades. Acá quiero destacar una cosa interesante, porque mucho se dice y se combate a estos productos porque se supone que las afirmaciones que se hacen son productos de charlatanería o cosas así. O sea, como que no hay evidencias. Como que no hay evidencias, ¿no? Y yo quiero defender un punto de vista que me parece fundamental, ¿no? Que es el siguiente. Cuando las industrias farmacéuticas o farmacológicas desarrollan una molécula con una propiedad terapéutica, parte precisamente de elementos que no son conocidos previamente, como moléculas, ¿no? Mezclas de átomos que forman una molécula y suponen que deben tener una determinada acción por sus conocimientos de bioquímica, ¿no? Y entonces requieren pruebas de laboratorio, en platitos, lamentablemente con animalitos, cosa que ahora cada vez se ve peor. Luego con seres humanos dentro de ciertas reglas muy estrictas de la ciencia y luego llegan al producto terapéutico, el remedio propiamente, la medicina, y salen al mercado. Y dicen que esto es la única forma de llegar a una terapia seria y científica. Y dicen que los productos naturales no tienen esto. Lo que pasa es que no han entendido o no quieren entender que el proceso es al revés. Entonces, en el caso de los productos naturales, primero se conoce el efecto en el ser humano a través de centurias y miles de años. Además se prueba la seguridad, cosa que no ocurre con los fármacos que a veces tienen que ser retirados del mercado porque resulta que así es un desastre en otros sitios. Y lo que se está haciendo ahora, con limitaciones, porque nadie quiere invertir en algo que no va a patentar, es probar en animalitos y en platitos, Petri, en fin, en laboratorio, que efectivamente lo que se dice que hacen humanos lo hacen también animales. O sea, es un procedimiento al revés. Sin embargo, quieren, y entre ellas las autoridades sanitarias del país y del mundo, porque la industria farmacéutica no le interesa, que los productos naturales sean, resulta pues que quieren decir que no tienen pruebas suficientes cuando el procedimiento científico es exactamente al revés. Más bien la prueba en laboratorio, en ratones, confirma que sí, que lo que hacen humanos tiene un fundamento científico. Muy bien. Volviendo al tema interesante lo que comentas. Volviendo al tema de los productos, entonces tenemos la graviola, ¿qué más? Tenemos graviola, tenemos mezclas muy interesantes, ¿no? Tenemos una para, por ejemplo, desinflamar la próstata, ¿no? Algo que los... ¿Qué mezclas es esa? Los chicos de mi promoción sufren bastante. Es una mezcla que tiene varias plantas, ¿no? Una de ellas es una variedad de maca especial. También tiene un poco de graviola, que también ha demostrado eso en la práctica, y otros elementos que ahora se me escapan, y con resultados fantásticos, ¿no? ¿Y eso cómo se llama ese producto? Prostate. Prostate. Prostate, que es una mezcla de próstata con ayuda, ¿no? Nuestro mercado es esencialmente el exterior, no vendemos localmente. Qué pena, ¿no? No, es una pena, por dos razones importantes. Por las excepciones, sí. Primero, porque nos limitan la posibilidad. Localmente, ¿no? Sí, las barreras para entrar en este segmento son muy altas, porque resulta que uno que es una pequeña empresa de suplementos nutricionales, tendría que ser un laboratorio con una inversión inalcanzable para nosotros ahora, para lograr permisos muy complejos, ¿no? Mientras que en el exterior, pues... En Chile han aligerado todo eso, ¿no? Bueno, en Chile hay una cosa que acá no existe, que es una locura que no exista, ¿no? En Chile hay una legislación que permite la comercialización de plantas con expresión de las propiedades terapéuticas. Es decir, por ejemplo, el boldo que ellos producen sirve para afecciones hepáticas o lo que fuera, ¿no? Y así sucesivamente como 100 plantas. Bueno, en el Perú eso está prohibido, pero es una cosa de locos. En el Perú hay un conocimiento ancestral que no hay en Chile, pero acá está prohibido. ¿Qué otros productos? Por favor, Alberto, que te cuento que nos ven muchísimo en el extranjero, así que será interesante también que des tu fanpage y todas las formas de contacto para que, por favor, sigas exportando. Bueno, tenemos productos, por ejemplo, contra la osteoporosis, que es una cosa muy grave. ¿Cómo se llama el producto? OsteoAid. Usamos el AID porque nosotros hablamos de ayuda. También, también es uno de los ingredientes, es maca, cola de caballo, que aporta sílice, que es uno de los elementos fundamentales. Tenemos la nona muricata, que es la graviola, la nona cherimolia, que es la chirimoya, la nona montana, que es otra fruta que está en la selva, que es familiar, y hacemos combinaciones. También tenemos graviola en Gens, siempre en inglesito porque nuestros clientes están en el norte, entonces, ¿qué hacemos? Para que entiendan ellos, ¿no? Que también son combinaciones. Tenemos lociones para el dolor, por ejemplo, fantásticas, ¿no? Que reducen la inflamación en un 2x3, realmente, ¿no? Para golpes y este tipo de cosas. Por favor, quisiera que des tu fanpage para que puedan visitarte y el extranjero nos ven mucho. Bueno, a mí me interesa difundir todos nuestros productos. Los conocimientos de todo esto. Y los conocimientos, por supuesto, por eso tenemos en nuestro sitio web una base de datos donde la gente puede ver que existen muchos estudios que sustentan las afirmaciones sobre nuestros productos. y la página web se llama NutriHealers.com y tenemos también un interés particular en desarrollar un sistema que llamamos Sistema de Nutrición Cerebral, ¿no? Queremos destacar que lo que nos diferencia a los seres humanos de los animales, aunque a veces no lo parezca, es la inteligencia. De manera que tenemos suplementos para desarrollar esta inteligencia. En Facebook hemos desarrollado lo que se llama Cerebrum Tónico Cerebral, así se llama, Cerebrum Tónico Cerebral, que incluye tres productos para estudiantes, para ejecutivos y para mayorcitos, así como nosotros. ¿En segundos nada más? ¿Los mercados en los que actualmente están? Estados Unidos, algunos países de Europa, algunos latinoamericanos también y del lejano oriente tenemos clientes. Perfecto, muy bien. A la espera de saber más cosas, por favor, a la próxima visita. Ah, encantado, les contaré de otros productos que son fantásticos. Muy bien, muchas gracias. Amigos, una pausa, volvemos con más.